Un día en que le damos gracias a Dios por este momento que vamos a vivir, creo que es un momento especial que todos vamos a poder experimentar, pero sobre todo los niños, sus padres, sus familias, creo que es una gran bendición de Dios el que van a poder escuchar por primera vez. Hola hijo, hola, ¿me escucha? Sí, lo amo, lo amo. Nos sentimos muy orgullosos de poderlos acompañar en este día tan especial, a las personas que van a experimentar la peculiaridad de poder ver a sus hijos que por primera vez van a escuchar. A los padres de familia que hoy acompañan a sus niños, también los quiero felicitar. Sé que no es fácil sobrellevar ese tipo de situaciones en la familia, pero creo que también Dios es bueno que juntamente con la prueba da la fuerza para poderla resistir y juntamente con la tentación da la salida, dijo un hombre sabio llamado Pablo. Quiero felicitarlos por ese amor manifiesto hacia sus hijos. Quiero felicitarlos por ese deseo de superación y por esa gran ilusión que ustedes tienen que con esta ayuda que se les va a dar a los niños va a cambiar su vida. La sordera muchas veces va acompañado de la no capacidad de poder hablar precisamente porque al no escuchar no se puede replicar el sonido. Sin embargo, ahora vamos a tener la posibilidad de que los niños a partir de que empiecen a escuchar los sonidos, con esa paciencia que les ha caracterizado a ustedes, con ese amor que ustedes tienen por sus hijos, también van a tener la linda experiencia de ver cómo ellos van a ir transformando su vida al empezar a hablar, a conversar y a poder tener la conciencia de ayudar a los demás. Sofía, mi amor, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, mi amor? Te amo, te amo mucho, mucho. Estamos felices. Sí, mi amor, te amo, yo también, mi amor. Sofía, ¿escuchas poquito, mucho? ¿Cómo escuchas? Bien, bien. Hace algunos días, estos nenes se operaron aproximadamente hace un mes, ¿verdad? Tuvieron la cirugía donde se le colocó el implante o la parte interna, ¿verdad? Y siempre hay que esperar un tiempo para poder activar el implante. Entonces, pues hoy van a... Nathan. A escuchar por primera vez. Nathan, mi amor. Nathan. ¿Papi? ¿Papi? ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi amor, con eso fue. ¿Sí? Nathan. ¿Papa? Nathan. Nathan. ¿Mi amor? ¿Mi vida? ¿Escuchas, papá? Te amo, mi cielo. ¿Papi? ¿Mi amor? ¿Mi vida? Nathan. Hola, mi amor. ¿Escuchas, papá? Sí. Con los niños lo que observamos es el cambio de la actitud, ¿no? Si se dan cuenta del cambio de la actitud, antes estaba más inquieto, ahora está más tranquilo porque está más atento a lo que le está hablando la mamá. Que no, no es cierto. No, no es cierto. No, no. No, no. Lo que gosp米é de los niños aquí, era elinto.